La Facultad de Ciencias Sociales ha acogido hoy la primera edición de las Jornadas sobre Facturación Electrónica, una formación que ha corrido a cargo de la Dirección General de la Sociedad de la Información. En ella, alrededor de 40 personas, entre alumnos y profesores, han conocido cómo se realiza este proceso entre administración y empresas, obligatorio desde el pasado 15 de enero, una vez que entró en vigor la Ley de Impulso de Facturación Electrónica. El objetivo ha sido introducir el conocimiento de la plataforma online que permite presentar esas facturas. Sí, bueno, se pusieron en contacto conmigo, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, para ver si podíamos hacerles una conferencia de dos o tres horas y explicarles todo lo relacionado con la factura electrónica, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la administración, que son los dos elementos implicados. Y bueno, he hablado con un par de colaboradores también, entonces cada uno vamos a hablar de una parte. Yo les voy a explicar un poco una serie de conceptos bastante generales y que contextualizan tanto el porqué de esto, como los beneficios que tiene, como otros proyectos que están relacionados con el tema de la factura, porque no es un hecho aislado, más el esfuerzo que ha costado a nivel interno una gran administración al montarlo, como luego Jesús Angosto se va a encargar de la parte de empresa, les va a explicar cómo funciona la generación de una factura electrónica y tal, desde el punto de vista de la empresa y cómo se envía. Y luego ya por último, Álvaro García va a explicar todo lo que es el funcionamiento interno dentro de la administración, de cómo se tramita esa factura y cómo se lleva a fin. Este área de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana impartió semanas atrás una formación similar entre consejeros, directores generales y técnicos de la ciudad autónoma y ahora prolonga esta formación hacia el exterior. Hoy lo ha hecho con universitarios, pero este mismo material, si se solicita, está a disposición de, por ejemplo, la Cámara de Comercio. En apenas tres horas, desde la administración local, se explica cómo se puede realizar el alta de la empresa en la plataforma FACE, cómo se generan los receptores, se emiten las facturas y se crean los comprobantes. La formación que hemos hecho era mucho más específica, era una formación orientada, digamos, sectorialmente. Por una parte, por ejemplo, a los que están implicados en los procesos de firma, como puede ser un consejero, un director general, los que están implicados en procesos de visado, como pueden ser técnicos, incluso los que surgieron, que eran elementos que en principio pudiera ser que no hubieran aparecido, como son los tramitadores que incorporan documentación a esa factura para que no haya que llevarla, no haya que llevar a una persona con un montón de papeles para que la persona que está firmando sepa que eso se puede firmar porque está todo ok. Entonces, eso estaba mucho más enfocado. Y esto, quizá también, porque estamos más orientados, aunque la verdad es que podría ser este mismo curso, se podría dar perfectamente, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, a los empresarios, porque aunque nosotros la orientación, o sea, este curso está dirigido a estudiantes y a profesores de aquí, de la UGR, de la Facultad de Ciencias Sociales, realmente los contenidos que vamos a darle viene bien a cualquiera que tenga una empresa, porque por una parte, pues ve también cómo funciona esto en la administración y las ventajas que tiene, porque por ahí hay algún mensaje que a lo mejor dice, no, pues tú haz una factura de menos de 5.000 euros porque esto va a ser mejor, porque te la van a firmar y tal, y es todo lo contrario. O sea, las facturas que entran en formato electrónico, esas ya no tienen ningún tipo de demora. Esas facturas ya entran en un proceso en el que lo ve, desde la administración del Estado, tiene que cumplir rigurosamente los criterios de morosidad, los periodos, porque si los excede, pues se detecta rápidamente. Entonces es muchísimo mejor, aunque sea una factura de menos importe, y para nosotros, para los propios gestores, también es muy importante, porque antes se podía perder una factura, pero ahora mismo el proceso es cuando tú lo has puesto y lo has metido en circuito, está en circuito, o sea, que ya eso no se pierde, eso va al sitio donde tiene que ir, firma a la gente que tiene que firmar, y entonces es todo mucho más ágil y mucho mejor gestionado. Este curso es eminentemente práctico, y hoy Pablo Martínez ha realizado en vivo una firma electrónica, algo que incluso se puede realizar desde un dispositivo móvil. No queremos a la gente aburrirla con conceptos, digamos, teóricos, y sobre todo porque disponemos de unas dos horas y media, tres horas, porque tampoco queríamos, y lo hemos orientado muy a nivel práctico. O sea, yo por ejemplo voy a hacer una firma aquí in situ, en caliente, y luego Jesús se va a conectar a todo el entorno que se conecta a una empresa para hacer los trámites, y Álvaro va a entrar a través de VPN a nuestro entorno corporativo para que ellos vean cómo funciona y cómo se mueve esa factura dentro de nuestra administración. El proceso de la facturación electrónica está dando sus primeros pasos y en muchos departamentos de la administración local se emiten ya todas las facturas por esta vía, aunque aún se pueden entregar en formato papel aquellas que suponen una cantidad menor de 5.000 euros. Sin embargo, el camino es acabar eliminando este método tradicional, implantar de manera total la facturación electrónica y con ello acelerar todo el proceso. Sí que recibimos muchas facturas, aunque hay otros que siguen facturando en papel porque son menos de 5.000 y ahora mismo hay una moratoria. Yo lo he notado mucho. Nosotros en nuestra área, por ejemplo, todas las facturas, aunque sean de 30 euros, las tramitamos así, aunque el empresario la traiga en papel. Luego hacemos la tramitación electrónica porque para nosotros es mucho mejor. Evidentemente, no en toda la administración está así. Esto tiene que rular un poco, pero yo creo que esto ha sido una de las mejores cosas que ha hecho la administración en muchos años porque es un paso adelante, ya no solo por el hecho de la factura sino porque detrás de ella va a llevar muchas otras cosas como son el expediente de contratación que también probablemente siga esa línea y otras muchas actividades que el hacerlas en papel, evidentemente, es mucho más engorroso y mucho más coste. El control informatizado y sistematizado de las facturas permite un riguroso seguimiento de la morosidad, del gasto público y del déficit. ¡Gracias! Gracias.